Hola chiles chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo 5 ideas de cenas, de recetitas para cenas saludables, rapidísimas de hacer y en 5 minutillos y que son pues ricas y sanas. Así que muchas veces, pues no sé si a vosotros os pasa igual, pero a mí, pues sobre todo por las noches me quedo sin ideas, me quedo, se me pone la mente en blanca y no sé qué cocinar. Y al final tiras de cosas pisas y cosas insanas, como yo digo. Así que te traigo pues 5 ideas de recetas de lunes a viernes, pues para que sepas o que tengas ideas de platillos fáciles, rápidos y súper fáciles de hacer. Así que si no te quieres perder este vídeo, que además muchas de las cosas las vamos a hacer en la nueva Cosori, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Y chicas, muchas de las recetas las vamos a estar haciendo, utilizando la nueva Cosori, la Turbo, de 6 litros, la Ifray, con motor, con el nuevo motor DC, que es una nueva tecnología. Es la última que han sacado de la marca Cosori y es súper potente. Llevo un mes ya utilizándola y estoy encantada con ella. Es 46% más rápida de las últimas que sacaron, de las convencionales. Este es como el modelo más renovado y es 46% más rápida en su poder de cocción. Y esto se debe a que el motor lo han mejorado y es el nuevo motor DC, DC 9 en 1. También te incluye la freidora, el libro de recetas que tiene el código QR para que te lo descarga en el móvil y son súper fáciles de seguir. Con la freidora de aire podéis hacer recetas súper buenas para estas fechas, viene fenomenal. Y es un libro completito de recetas para la Cosori. Trae 96 recetas de Che. La cesta, que sepáis que es apta para lavavajillas, os la voy a enseñar porque es súper grande. Es súper grande, es de 6 litros y bueno, aquí para toda la familia. Y es completamente apta para lavar en lavavajillas. Meter la cesta directamente a lavavajillas y fregarla así. En la freidora de aire puedes freír, puedes hornear, puedes asar, puedes deshidratar. Que a mucha gente le gusta deshidratar la fruta ahora para esta época, también se puede hacer en la freidora de aire. Tiene 1725 vatios de potencia, es súper potente. Y lo que más me ha gustado de la freidora es eso, que nos vamos a meter ya de lleno con la receta. Pero lo que más me ha gustado es el sistema del nuevo motor que es súper, hiper, mega rápida. Lo que más me ha sorprendido es eso. Yo sabéis que pruebo mucho, uso freidora de aire habitualmente. Pero esta como que es la versión mejorada de lo mejorado, de lo mejorado. Y es debido a su motor DC y es la potencia, lo rápido que cuece las cosas, que las fríe o que las asa súper, súper, súper rapidísimo. Tiene una temperatura regulable de los 30 a los 230 grados. Y 5 velocidades de viento variable automático. Esto lo que hace es que mueva el aire muy rápidamente y se cueza o se ase o se fría la comida que hemos metido más rápidamente. Y bueno, que sepáis que todas las recetitas del libro, del Recipe Book, vienen en español. Podéis descargaros la app, aquí por ejemplo trae una guía rápida y te descarga el código QR. Lo tienes en el móvil y puedes seguir la receta súper facilita de hacer. Nos vamos a meter de lleno con la receta. Esta es mi modelo de Cosori, es la última que han sacado ya os digo. Es la Turbo Blaze de 6 litros, Air Fry en la Cosori. Y bueno, antes de meternos de lleno con la receta, avisaros que la DC601, que es mi modelo, estará rebajada en Amazon. La podéis comprar a través de Amazon. En la cajita de información, solo durante esta fecha, la vais a poder coger con descuento. Os dejaré todo el link al descuento, el link a Amazon para que podáis coger la vuestra. Pensándolo, autorregalarosla porque os vais a alegrar muchísimo. Yo la utilizo a diario, la tengo ya encima de la encimera y de verdad la utilizo a diario. Y ahora ya sin más dilación nos metemos con la receta. Chicas, para esta primera receta necesitamos masa de empanada, huevos duros ya cocidos, dos latitas de atún y tomate frito. Lo primero que vamos a hacer es volcar el atún en un plato hondo, pues para hacer la mezcla. Solamente vamos a utilizar en esta cena la freidora de aire, Kosori, que bueno, ya os he dicho que es 46% más rápida de las habituales, de las antiguas. Pues hacer las cosas muchísimo más rápido. Entonces, en menos de 15 minutos vais a ver que tenemos la cena lista. Mezclamos todos los ingredientes. Atún, huevo duro y tomate. No se necesita nada más y veréis que empanada tan riquísima os va a salir. Truquillo, que el atún venga en aceite de oliva. Ni de girasol ni natural. En aceite de oliva le va a dar un gusto y un sabor mucho más exquisito. Los movemos todos muy bien. Rellenamos... Yo en este caso, en vez de hojaldre, he cogido masa de empanada. Específicamente de empanada. Pero bueno, si tenéis masa de hojaldre también os va a salir. Pero yo en esta ocasión, querido, para que no se deshaga tanto y se desarme, pues mi masa de empanada. Rellenáis más o menos la mitad y con la otra mitad envolvéis la empanada. Y le vais doblando los filitos. Para que no se salga el relleno por ahí, ni se... Pues eso, ni se doble ni se salga. Yo me gusta también pasarle un poco el tenedor a los filos para que sellarlos muy bien. Y esto va a ir directamente a la freidora de aire. También le hago unos puntitos para que salga por ahí el calor y no se infle. No se infle la masa. La baño en huevo, la pintáis con huevo batido por encima. Y a mí me gusta, para adornar y que le dé también un sabor extra, echarle... Ya la tenéis ahí, mirad. Cabe perfectamente porque la cosoría es bastante grande y cabe perfectamente en media empanada. O sea, la mitad de una empanada grande. A mí me gusta echarle ajonjoli. Como semillas de sésamo, se llama. Y le da un gusto muy rico a la empanada por encima. Tanto para hacer empanadas dulces como saladas. Le estoy programando el tiempo a 150-15 minutos. Me he dado cuenta que le he dado poquita temperatura y ahora después le voy a subir un poco más. Pero prefiero que las masas no se me hagan por dentro y no se me quemen. No se me tuesten demasiado rápido. Pero bueno, en cualquier momento vosotras podéis abrir la freidora, mirad cómo va la empanada y volvéis a cerrar. Que se vuelve a activar solo la temperatura. Véis que le subió a 165 grados durante 4 minutillos más para darle el toque ese doradito. Y bueno, ahí ya está terminando el tiempo. Vamos a ver el resultado. Pues ya estaría. Ese es el sonido donde dice ready y que termina. Lo abrimos y mirad qué pintaza esta empanada. Súper rápido, súper rápido. Menos de 15 minutos. Porque ya os digo que es que es súper potente esta freidora. Así que menos de 15 minutos, cenita lista. Y lo mejor es sin ensuciar absolutamente nada. Nada más que tu freidora de aire. Y lo mejor es que es muy bien. Y lo mejor es que es un poco más que tu freidora de aire. Y lo mejor es que es que es la primera vez. Y lo mejor es que es que es muy bueno. Pero si tú quieres que quede un poco más que tu crees que te pierdas de aire. Y que es un poco más que tu crees que te pierdas un poco más que tu crees. Y que tienes la mejor mezcla. para hacer patatitas asadas que las tengo por aquí estas patatitas que son medianas las voy a lavar muy bien son del huerto de mi padre así que más ecológicas y más naturales imposibles las voy a lavar, son pequeñitas, le hago una raja con el cuchillo y ahora veréis lo que le he hecho para que se hagan bien en 10 minutillos están listas y salen riquísimas patatas asadas en la freidora de aire así que para las patatitas asadas yo siempre a las freidoras de aire les pongo estos cacharritos de silicona y mira aquí tengo ya las patatas preparadas, con un pulverizado de aceite le he hecho unos cuantos fliflis, pues porque tengo un pelín de aceite para que se hagan antes y ahora les he hecho también la sal ahí veis, sale muy poquito, y ahora le he hecho la sal y la ponemos en programación de patata echarle sal es importante porque la sal hace que se cuezan antes, que se hagan las patatas más rápido y no se tiren 20 minutos en la freidora, sino que en 10 minutillos estén listas y luego bueno, le da el saborcillo a la cáscara, tú lo que te comes lo de dentro, pero la salicita por fuera pues simplemente cerramos nuestra freidora le damos a encender y por ejemplo pues vamos a ver le vamos a poner aire caliente temperatura yo le pongo unos 180 grados y 10 minutillos a los 10 minutillos lo abro lo miro que está bien que está le falta un poco pues le agrego minutos ¿vale? y le damos al play y ya estaría y voy a hacer también una ensaladita de acompañamiento de zanahoria rallada y tomatitos cherry y bueno chicas para la siguiente idea de cena la cena número 2 vamos a utilizar pechuga marinada de pollo y una tortilla de calabacín lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es meter el pollo en la freidora de aire que se va haciendo solo y mientras pues vamos haciendo la tortilla de calabacín que os voy a enseñar como para que le dé un toque riquísimo aunque sea freidora de aire a mi me gusta siempre echarle un chorroncillo de aceite de oliva porque se queda más jugosa sobre todo cuando es pechuga de pollo que es más seca pues se queda mejor lo pongo a 185 grados durante 15 minutitos y luego lo abro y a mitad del tiempo me gusta abrirlo y mover la carne ahora que hacemos cogemos el calabacín lo vamos picando a taquitos y también le vamos a picar cebolla que ahora lo veréis todo a cuadritos cuadritos pequeños para que se haga bien y no tarde mucho en hacerse salteado en la sartén le echamos un chorroncito de aceite de oliva a la sartén le echamos el calabacín y ahora le agregamos la cebolla picada también ahí lo veis y nada es mover y mover y saltear fuego lento sin echarle mucho más aceite lo que no queremos es que se fría la verdura porque ahí tiene más calorías sino que se cueza que sea le echamos sal que eso hace que la cocción sea más rápida bueno pues así es como va la cebollita con el calabacín lo cochamos bien para que se haga bien se cueza bien y ya luego por último le cuajamos los huevos para hacer la tortilla y por aquí tengo el pollito que la verdad es que una maravilla la cosori porque es que tarda nada en hacerlo es súper rápida y mirad por ahí va no lo voy a dejar mucho más para que tampoco se dore demasiado le voy a dar dos minutillos más y la saco ya tenemos por aquí el pollito hecho a la freidora de aire y la tortilla de calabacín con cebolla la emplato y os lo enseño el resultado final chicas para esta tercera idea de cena vamos a utilizar bacalao con tomate la vamos a hacer bacalao con tomate a la plancha y arroz integral bien lo podéis cocer que yo tengo un tapas cocido en el frigorífico o comprar estos cacharritos que también son muy rápidos de hacer mirad el Nutri-Score y solamente es arroz integral para quien no tenga tiempo para lo que sea pues vuelca y listo y para las niñas en vez de hacerlo así el pescado natural a la plancha le voy a hacer estas filetes de merluza a la freidora de aire que tardan en hacerlo dos minutos literal y se lo comen fenomenal le encanta porque el rebozo además no es muy grueso siempre lo recomiendo en las compras semanales y es eso al huevo tipo casero así que está buenísimo es filetes de merluza merluza y se lo comen fenomenal ahora os enseño como lo hago en la freidora diur irrita y se lo knows 10цев de merluza y se lo comencen Bueno chicas, esta sería la tercera idea de receta Bacalao con tomate y arroz integral Ya os he dicho que el arroz lo cocéis o empaquetitos de estos que ya vienen hechos Y bueno, una cena también muy completa y muy rica y muy sana Así que por aquí quedaría el resultado de este platillo Chicas, siguiente idea de receta, dos hamburguesitas a la plancha Patata asada en la freidora de aire, que ya habéis visto que rapidísimo se hace Y lechuguita, o sea lechuguita ensalada que es tomate cherry con zanahoria rallada Ensaladita, patata y hamburguesa Tenemos un plato muy completo, muy rico y muy sano para una cena pues muy saludable Ahí veis el resultado Bueno chicas, y última idea de cena, la vamos a meter en la proteína con unas alitas de pollo a la freidora de aire Ahí las podéis ver, estas son de la marca Monisa de Lidl Salen muy buenas, vienen sazonadas Y ya simplemente meter a la cosori 5 minutos y listo Unas verduritas al vapor, que yo las cojo congeladas porque trae un poquito de todo Una menestra que trae de todo Y un poco de arroz, arroz blanco cocido Así que vamos a hacer un platito así pues que tenga un poco de verdura De proteína, de carbohidratos Y para una cena pues también muy bien Así que vamos a ponernos manos ahora ¡Vamos a ponernos manos! ¡Vamos a ponernos manos! Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado las recetitas súper fáciles de hacer Siempre utilizando pues la cosori Si no os pongo una cosa para otra Pero me facilita muchísimo la hora de hacer la cena La receta sobre todo para las niñas, el pescado, alita, patata asada Me facilita muchísimo, muchísimo la vida Y la recomiendo muchísimo, que sepáis que la mía es la nueva, la cosori la nueva La DC601 con el motor, por eso, con el motor DC Aprovechad, os voy a dejar el enlace de compra directo a Amazon Y el código de descuento, los descuentos que hayan Lo dejaré todo por pantalla y en la cajita de información Y nada, que gracias por estar ahí un día más Por ver este vídeo, la idea de receta durante 5 días Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo Que os quiero mucho, muchísimo Si no estáis suscrita, te invito a que la haga A ver el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo Un besazo y... ¡Chao!